Así llegaba esta mañana a la audiencia provincial de Toledo el acusado de abusar sexualmente a dos de las hijas de su mujer menores de edad durante más de cinco años. Los hechos comenzaron en verano de 2007 cuando la mujer del acusado decidió traer desde Colombia a sus hijas de 12 y 14 años. Según el acusado fue entonces cuando comenzó una relación sentimental y sexual con la mayor de las niñas, asegura, relaciones consentidas y que de hecho fue ella la menor quien tomó la iniciativa. Aprovechaban las ausencias por trabajo de la madre de la menor y esposa del acusado, dicen, para realizarse tocamientos y actos sexuales de forma periódica. La menor por su parte niega este consentimiento y asegura que se negaba a tener relaciones con su padrastro. El acusado niega también cualquier relación sexual con la otra menor. Mañana continuará en Toledo el juicio oral. El fiscal pide 15 años de prisión para el acusado y una indemnización por daños morales y tratamiento psicológico.